Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando Raybans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud de mi calle Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Y un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud de tu calle La banda de mi calle La tribu de mi calle La banda de mi calle